Hola chicos hoy os vengo a enseñar la figura de Puy Puy vale la figurita de Puy Puy no sé si la veis bien vale de Dragon Ball mide unos 6 centímetros vale bueno 6 centímetros mide vale ahora os la aproximo para que lo vayáis mejor vale esto es para que veáis lo que mide así veis lo que mide la figura vale haciendo propagando de la marca MacKings vale bueno que ya sabéis que podéis pedirme cualquier figura vale pero os voy a presentar la figura de Puy Puy que ya la tengo terminada es de resina vale me ha costado bastante hacer la figurita bueno os la voy a poner aquí para que veáis cuanto mide mide unos 6 centímetros vale vale unos 6 centímetros vale ahora os lo voy a acercar así para que lo veáis mejor que no se me desenfoque vale así está pintado con acrílicos vale vale no tiene ni mucha historia pero cuesta lo suyo pintar porque es tan pequeñito vale pues nada más chicos aquí tenéis la figurita de Puy Puy terminada a ver si os gusta vale venga chicos un saludo chao y Gracias.